Sí, por fin he ganado este juego. Es hora de cenar. Ay, mi espalda. Será mejor que me vuelva a sentar. Bien, busquemos cómo puedo hacer que sentarme ante la PC sea más fácil para mi pobre cuerpo. Bien, no utilices una silla o sillón común para trabajar o jugar durante mucho tiempo. Las sillas especiales de oficina y las gamers tienen forma anatómica y se pueden ajustar para adaptarse perfectamente a tu cuerpo. Los sillones más avanzados también son más costosos, pero se te garantiza que con ellos no tendrás dolor lumbar. Si no tienes ganas de comprar una silla cara, al menos consigue un soporte para la espalda baja. Puede ser un cojín de asiento o un accesorio para el respaldo de la silla que mantendrá tu espalda en una posición natural, para que no te levantes adolorido. Para el soporte del cuello, la solución más sencilla es un cojín de viaje. De esta manera, cuando te sientas hacia atrás en tu silla, la parte posterior de tu cuello no se doblará ni se esforzará demasiado. Solo asegúrate de que el respaldo de tu silla sea lo suficientemente alto como para sostener tu cuello. También puedes hacer un rollo con una toalla y pegarlo al respaldo de tu silla con, digamos, cinta adhesiva. Funciona tanto para la zona lumbar como para el cuello, dependiendo de dónde coloques el rollo. Si tus piernas y especialmente las rodillas se cansan después de estar sentado por un tiempo, es mejor ajustar la altura de tu silla. Sin embargo, el asiento debe ser lo suficientemente alto para que tus ojos miren directamente a la pantalla. Así que si es cómodo para tus piernas, pero tienes que mirar hacia arriba, entonces mejor usa un reposapiés pequeño. Idealmente, tus rodillas deben estar dobladas en 90 grados y tus pies firmemente plantados. Elige siempre un monitor con altura y ángulo ajustables. Te ahorrará la molestia de ajustar tu silla en primer lugar. Por cierto, la posición más cómoda en una silla de oficina es con el coxis hacia atrás, lo que le da a la columna una pequeña curva hacia adelante. De esta manera puedes recostarte y levantarte después de una hora o más sin sentir ningún dolor. Tus manos están en una posición poco natural cuando escribes o sostienes el mouse. Cómprate una alfombrilla de ratón con soporte para la muñeca y un accesorio especial para el teclado, para que tus muñecas estén siempre rectas. Si no, simplemente haz cojines improvisados para tus muñecas con pequeñas toallas enrolladas. Puede ser incómodo al principio, pero tus manos se sentirán mucho mejor a largo plazo. También puedes encontrar un mouse vertical en las tiendas en línea. Actúa como un ratón normal, pero tu mano se coloca a un lado con el dedo meñique y el dedo de la palma de la mano como apoyo. Para una columna vertebral relajada siempre debes descansar sobre el respaldo de la silla. Idealmente tus antebrazos también deben estar apoyados en los reposabrazos en todo momento. De esta manera tus hombros no estarán demasiado tensos. Haz que tu escritorio trabaje para ti. Instala un estante deslizante para el teclado que esté exactamente a la altura correcta para que puedas escribir sin levantar los brazos. Tus hombros se relajarán, así como tu columna. Y si te gusta leer libros o jugar juegos en tu teléfono inteligente, manténlo al nivel de los ojos. Mejorará tu postura y te ayudará a evitar el dolor de cuello. Realmente no puedes estropear tu vista mirando la pantalla durante horas, pero los músculos de tus ojos pueden cansarse. Haz algo de gimnasia ocular cada 30 o 40 minutos y mejor aún, distráete con algo para que tus ojos descansen un poco. Asegúrate de no apoyarte en ningún lado del sillón mientras trabajas o juegas. La posición natural de tu columna no es exactamente recta, pero si la mantienes torcida hacia un lado, eventualmente se quejará y le causará molestias y dolores. Si usas mucho tu smartphone, como hacemos todos, ¿no? Es posible que a veces sientas que te duele el pulgar. Si sucede, haz patrones en el aire con él durante un minuto más o menos. Los dedos no tienen músculos, pero hay articulaciones que pueden comenzar a doler debido al uso excesivo. Reproducir o mirar videos en una computadora portátil mientras estás acostado en la cama es súper cómodo, pero le cuesta mucho trabajo a tu cuello. Si no quieres levantarte de la cama, al menos gira boca abajo y apoya la parte superior del cuerpo sobre una almohada. Sostener la computadora portátil en tu regazo tampoco es la mejor idea. En esta posición, estás mirando hacia abajo y tanto el cuello como los ojos se cansan con demasiada facilidad. Al igual que con las computadoras de escritorio, es mejor encontrar una posición en la que tus ojos estén al mismo nivel que la pantalla. Por cierto, no hay ninguna posición en la que mires la pantalla directamente y tus brazos estén relajados cuando usas una computadora portátil. Conecta un teclado USB o inalámbrico por separado para evitar este problema. La mayoría de los monitores y teléfonos ahora tienen el modo de protección ocular. Reduce la luz azul de la pantalla agregando un tono amarillento a la imagen. Es perfecto para aquellos que trabajan mucho con documentos y si quieres ver una película o jugar un juego, simplemente desactiva este modo. La retroalimentación del teclado también puede ayudarte a combatir los ojos cansados. Si tienes que mirar el teclado mientras escribes, cambiar entre la pantalla y las teclas puede resultar complicado. La luz de fondo hace que las teclas sean más prominentes. Solo asegúrate de que las letras estén retroiluminadas correctamente y no solo en los espacios entre las teclas. Te dolerán los ojos con mucha menos frecuencia si no hay reflejos en la pantalla. Aleja el monitor de todas las fuentes de luz, especialmente del sol, ya que no solo podría incomodarte, sino también dañar la pantalla con el tiempo. Sin embargo, la iluminación adecuada sigue siendo importante, por lo que si la luz del techo no te permite sentirte cómodo, consigue una lámpara de escritorio. Si la pantalla es la única fuente de luz en tu habitación, tus ojos se fatigarán demasiado después de aproximadamente una hora. No olvides limpiar tu teclado, mouse y teléfono inteligente con regularidad. Los tocas con demasiada frecuencia y no siempre con las manos limpias. Muchos de nosotros también comemos detrás de nuestros escritorios, sí, yo también, por lo que te sorprenderías de la cantidad de cosas que hay dentro de tu teclado. Toca tu cara después y di hola a problemas de salud desagradables. Cruzar las piernas se siente tan bien cuando estás mucho tiempo sentado, pero después de un tiempo, una o incluso ambas piernas pueden dormirse. Restringes el flujo de sangre en la parte superior de la pierna desde la rodilla hacia abajo y la parte inferior siente mucha más presión de lo habitual. El hábito de cruzar las piernas puede provocar problemas en las venas. Los escritorios de pie o ajustables están ganando popularidad en este momento. En lugar de estar sentado todo el día, puedes levantar tu escritorio y ponerte de pie. Esto le dará a tus piernas un cambio de actividad muy necesario. Tampoco te olvides del sonido. Los auriculares externos son mejores que los que se meten en el oído porque no entran en los canales auditivos. A los tímpanos no les gusta que los sacudan demasiado y si la fuente del sonido está demasiado cerca, pueden estirarse o incluso romperse. Los peores tipos de auriculares, por cierto, son las gotas que se meten en lo más profundo de los oídos. Es posible que te brinden la mejor calidad de sonido y una insonorización casi perfecta, pero a largo plazo puede afectar tu audición. También sería genial que te compres unos manos libres para hablar por teléfono. Muchos de nosotros tenemos la costumbre de meter el teléfono entre el cuello y el hombro y si permaneces así durante mucho tiempo, pronto sentirás las consecuencias. Y los teléfonos inteligentes con pantallas más grandes no son realmente cómodos de usar con una sola mano, es decir, si no cambias al modo de una mano. La mayoría de los teléfonos nuevos tienen esta función. Comprueba cómo activarla en la configuración o en los consejos predeterminados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!